Acá está un trabajo. Bien, señores, esto que está aquí, ¿qué nos es? La constelación de Orión. Los que viven en el Ferio Sur solamente ven la constelación de Orión a partir del 21 de junio. Los que viven en el Ferio Norte no ven la constelación de Orión. ¿Correcto? Debajo de la Cruz del Sur hay un inicio, ven ustedes, da una vuelta y hay un final. Y todos nosotros tenemos un inicio. ¿Y tenemos qué cosa? Un final. Y digo que en ese inicio, en ese final, en ese estaba la de Ferro Nero. Y ahí vivía un ser superior. Como es el ser superior que está arriba y que no hemos puesto el nombre de Dios. Y el ser humano es tan valioso que piensa que se parece a él. Porque nunca nadie lo ha visto. Piensa que se parece a uno mismo, que tiene el rostro humano. ¿Entendió? Pero nadie lo ha visto. Sabemos que ahí está Dios. Para los índices, no estaba Dios. ¿Quién estaba? Y Yatex y Buiracocha. O Buiracocha, que el Dios universal ha convenado del Sol, de la Luna, de la estrella de noche. ¿Este cómo lo estrellas? El verano. ¿Este cómo lo estrellas? El invierno. La estrella de solitario. O la llama cósmica. El rayo. El arco iris. Cuando los iscas veían un arco iris, ¿qué significaba? Mala cosecha. Cuando veían dos arcos iris, ¿qué significaba? Buena cosecha. Y cuando veían tres arcos iris juntos, ¿qué significaba? Dirrumpe. ¿Cómo se acerció? Y por eso que el año pasado a alguien vio el mismo. Y a nadie le interesó. ¿Por qué? Porque el ser humano moderno, el de ahora, ya no mire el cosmos.